Empoderada, femenina y sofisticada, tres palabras que definen muy bien el look con el que Chiquis cautivó en redes sociales este fin de semana. La cantante de 37 años fue invitada a participar como oradora principal en la conferencia de mujeres empoderadas 2023 para la cual lució fabulosa y elegante con un look muy propio para la ocasión que le valió miles de corazoncitos y cientos de bellos comentarios en su cuenta de Instagram. Portando una fresca blusa de manga tres cuartos en color blanco, pantalón beige de vestir y el toque coqueto que le daban sus tacones, llegó Chiquis al lugar del evento para transmitir su mensaje de empoderamiento femenino y hasta cantó su popular canción, Abeja Reina. La cantante también en su cuenta de Instagram expresó lo feliz y agradecida que se sintió de poder participar en un evento como este. La cantante también en su cuenta de Instagram expresó lo feliz y agradecida que se sintió de poder participar en un evento como este. Gracias. 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 You guys know. I love me some High Smile. All right. First things first. I'm going to protect my white clothes because I want to show you guys how this works. So this is High Smile's B34 Color Corrector Serum and I absolutely love all of High Smile's stuff. As you guys know. As you guys know, I use their whitening strips and I love them. So I also have them in my little emergency bag. But since I had a big ass coffee and I'm wearing white, I just got to brighten my teeth. So this is like purple shampoo for your teeth, you guys, which reminds me, which is super cool. This product, okay, is not only TikTok's favorite, but it's also available in CVS and Walmart, you guys. So remember, B34, what am I saying? Color Corrector Serum. Sorry. So you just place it on your toothbrush like this, like I'm doing. I'm trying to do too much at once right now. Hold up. All right. There. Super easy, quick to use, and effective. And now, back to bright. I freaking love this thing. I love it so much, you guys. I'm going to leave you guys my code if you're interested. I love all the toweling. I love all of their products. This one is amazing. Again, the B34 Color Corrector Serum, you guys, okay, by High Smile. And it is available at CVS and Walmart now. Isn't that freaking cool? So I wanted to show you that, you know, and my little emergency bag, all my essentials in here. I'll leave you guys a code so that you guys can use my code and get a secret discount, okay? Toothbrush back in the little bag. And ta-da! There we go. Hope you guys enjoyed my little, you know, my little trial. Not trial. My little performance. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No te pierdas ninguno de ellos. No te vayas a ir sin antes escribir tu comentario. Es muy, muy importante tu opinión. Y recuerda que yo te espero en el próximo video de Noticias de la Red. Hasta pronto.